Hoy es viernes, hoy es viernes de Integralmente, y yo le agradezco encarecidamente a mi querido Mario Citalán, el Dr. Mente, que nos permita hacer este enlace en un viernes que habitualmente es de descanso. ¿Cómo estás, Doc? Muy buenos días. Bien, mi querido amigo, muchas gracias. Espero que tú también estés muy bien y todo el auditorio esté a gusto, disfrutando de este día, como a ti. Y nuevamente mencionas de asueto para muchos, para muchos ya no tanto realmente las condiciones económicas han hecho que algunas empresas, algunos lugares, sobre todo de tipo privado, estén trabajando en este día. Entonces también creo que es importante darles un abrazo a las personas que estén escuchando esta emisión en sus lugares de trabajo, porque el trabajo, más allá de desgastarnos, nos ennoblece y debería de ser un punto para motivarnos día con día. Y así tenemos la oportunidad de, con nuestro esfuerzo y nuestras habilidades, obtener un recurso económico para estar en las mejores condiciones. Así es, Doc. Y fuerte abrazo también y un saludo caluroso a todos los que están hoy buscando empleo y pues decirles que no se rindan, que se puede y que lo pueden lograr y que, por supuesto, que pronto van a encontrar ese empleo que están buscando. Sí, por supuesto. Nuestro país es un lugar de oportunidades. Eso es una realidad. Yo creo que en nuestro país nadie se muere de hambre, porque afortunadamente hay muchas posibilidades de autoemplearse, de hacer cierto tipo de actividades. Hablábamos anteriormente en otra emisión con respecto al emprendimiento y otras posibilidades para mejorar nuestra vida. No, entonces realmente esto es cuestión de calma y mucha actitud, mucha, mucha actitud al momento de ir a buscar un empleo, porque hay que pensar cuando buscamos un empleo que es como si nosotros estuviéramos buscando a alguien que nos ayudara. No qué actitud esperaremos encontrar de alguien que nos ayudará? Pues esa es la misma situación que tendríamos que tener al momento de buscar ese empleo, no de saber que lo que estamos buscando vamos a hacerlo muy bien, porque tenemos las habilidades y conocimientos y esto parte desde cuestiones muy simples, como por ejemplo, una situación como de limpieza, una situación como de acomodar cosas, hasta otro tipo de situaciones más complejas. Porque al final de cuentas, el hacer bien el trabajo implica cualquier lugar y en cualquier momento, porque todos, todos somos muy importantes, una maquinaria tan gigante denominada sociedad. Entonces ánimo, seguramente van a encontrar un muy buen trabajo y es cuestión de mucha paciencia. Desgraciadamente en nuestro país el promedio para encontrar un trabajo a veces llega a ser hasta de seis meses. Entonces eso eso llega a angustiar, definitivamente es una de las cuestiones que llegan a angustiar mucho a las personas. Pero la actitud, el hecho de estar muy claro en lo que están buscando y el hecho de tener muy claro que lo que están buscando es porque lo saben hacer, seguramente les habría puerto. Doc, ya que habla de actitud, por supuesto que podemos pensar en dividir esta labor de búsqueda pensando en la persona que está en esta intención de encontrar un empleo. Podemos dividir esa labor en dos grandes vertientes, una, esta labor hacia afuera, es decir, de búsqueda, de estarse promoviendo, de llevar el currículum, de tocar puertas. Pero del otro lado, el segmento familiar y la angustia y desesperación que está llevando ese padre o madre de familia que no encuentra hoy el empleo que está buscando. ¿Cómo lidiar con esa desesperación, doctor? Sí, así es. Definitivamente esta parte económica y lo comentábamos en esta parte de hacer emprendimiento. En muchas ocasiones las personas emprenden porque no tienen dinero, precisamente porque se quedaron sin trabajo y están en la desesperación al momento de enfocar toda su energía en el dinero. Cuando al final de cuentas nos tendremos que basar precisamente en nuestras habilidades. Es una realidad. Hay un investigador que se llama Maslow, que generó o creó o ideó o formuló un modelo de una pirámide donde se visualizan las necesidades de los seres humanos. Y dentro de estas necesidades, la base, el soporte de esta pirámide son precisamente tener cubiertas la situación de alimento, de techo, de cobijo, de protección. Y que una vez que se tiene cubierto eso, podemos ir a las siguientes etapas, como es la de la socialización, de tener amigos, de desarrollarlos en familia. Posteriormente de esto, desarrollar otras habilidades como el aprendizaje, la enseñanza. Y más arriba de este tercer escalón se encuentran las situaciones que tienen que ver directamente con la transmisión de información, con el intercambio de tecnología con otras personas. Y hasta arriba, hasta el pico de la pirámide, se encuentra la trascendencia, que es precisamente ya cuando el ser humano tiene las habilidades emocionales, espirituales y sociales y económicas. Ya, ya acomodadas, ya en un buen nivel y puede, digamos, entre comillas, darse el lujo de transmitir, de transmitir todo esto a las demás personas con la finalidad de que repitan patrones, repitan experiencias que les permitan evitarse tantos problemas. No, a eso llamamos la trascendencia. Pero cómo llegamos a ese nivel si no tenemos nuestra base cubierta? No, porque al final de cuentas, si tenemos hambre, si tenemos no tenemos techo, si tenemos deudas, nuestra preocupación es tan grande, es tan grande que no podemos focalizar cómo resolver el problema. Entonces, una de las bases más importantes es que entre mayor o mayores problemas tengamos, nos enfoquemos mayormente en las soluciones. Esto parece demasiado lógico, pero no lo es, porque cuando tenemos muchos problemas, nuestra vista está enfocada en el problema, está enfocada en no tengo dinero, estoy mal, tengo que pagar esto y todo el tiempo. Mi cabeza está ahí. Por consecuencia, las soluciones jamás se ven, porque lo que estoy viendo es solamente esos problemas. Vamos a poner como si tuviéramos dos pantallas, no como si tuviéramos dos pantallas en un momento dado y en una pantalla están pasando destrucción, muerte, violencia, etcétera. Y en la otra pantalla está el campo, están las flores, está este personas conviviendo, etcétera. Entonces uno determinaría en qué vamos a enfocar nuestra vista, no en cuál de los dos monitores, en cuál de las dos pantallas vamos a enfocar. Tú, querido amigo, ¿en qué pantalla crees que la mayoría de las personas en su momento enfocarían su vista? ¿En dónde está la parte violenta, agresiva, nociva o donde se ve todo en calma? Es que es menester pensar que nos enfocaríamos en la parte calma, pero yo creo que por la propia naturaleza humana tenemos esa tendencia a enfocarnos en la parte negativa, ¿no es así, Doc? Es correcto, mi querido amigo, es correcto. Al final de cuentas, nuestra visión estaría más enfocada en la sobrevivencia, precisamente la violencia, la agresividad y todo este tipo de situaciones que mucha gente llama o nos llama la atención. Es precisamente porque estamos muy diseñados para estar preveyendo situaciones críticas y evitar y evitar que nos dañen. Y diríamos, bueno, pero entonces, ¿por qué no vemos las cosas donde está todo calmado, donde está todo en paz y al final de la historia? Pues entonces significaría que hemos logrado sobrevivir, porque al final de cuentas nuestro cerebro está programado para buscar situaciones de sobrevivencia. Fíjate qué crítico. Entonces no nos han enseñado a disfrutar la tranquilidad, no nos han enseñado a estar en un estado de paz, en un estado de disfrute interno, ¿no? Porque estamos más enfocados. Sí, Doc, entonces somos nerviosos, nerviosos naturales, pues, o sea, estamos diseñados, la máquina humana, el cerebro, las emociones tienen este diseño natural de estar permanentemente buscando la sobrevivencia y como tal la evolución. Es totalmente correcto, amigo. Estamos diseñados para eso, pero, 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 pero al momento que lo concientizamos podemos cambiar esa programación. Eso es lo interesante, que aunque venimos diseñados de fábrica con esa condición, porque al final de cuentas, al ser parte del reino animal, ¿no? Como nos enseñaban cuando íbamos a la primaria, los que somos de mi generación nos enseñábamos, nos enseñábamos que éramos del reino animal, ¿no? Y que por consecuencia compartíamos muchas de las características con los demás seres de la tierra, pero que lo que nos diferenciaba era nuestra capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones con un juicio que evitara meternos en problemas. Pero al final de la historia, nuestros razonamientos muchos partían precisamente de la sobrevivencia. La neurociencia moderna ha demostrado que así es, que estamos pendientes de la sobrevivencia. En alguna otra cápsula mencionábamos que generamos hasta 70 mil pensamientos por día y la mayoría de los pensamientos eran de tipo negativo, ¿no? De tipo no, no óptimo por precisamente estar despiertos y estar con nuestro, nuestros radares abiertos para evitar tener un daño. Entonces, de una u otra manera, si regresamos al ejemplo de las pantallas, el voltear nuestra vista a la pantalla donde hay calma y tranquilidad no estaría dentro de nuestras prioridades porque lo que queremos es estar listos para entrar en acción y estar relajados parecería ser que nos pone en un estado de no estar con las condiciones de defensa y poder cumplir exacta indefensión. No lo puedo mencionar, es correcto, indefensión. Entonces, con esta condición, sin embargo, también es cierto que conforme nuestro cerebro se desarrolla, a diferencia de las otras criaturas de la Tierra, que al final de cuentas cuando se quedan quietas, sí hay posibilidad de que mueran, de que las bestias lo destruyan, el ser humano funciona mejor en un estado de tranquilidad, porque en un estado de tranquilidad puede ver más elementos para tomar mejores decisiones. El estar en un estado de excitación, de agitación, nos hace ver como en tubo, nos hace ver solamente una sola línea y el estar en un estado de tranquilidad nos permite ver diferentes opciones. Regresando a lo que hablábamos hace ocho días, el emprendimiento. En el emprendimiento, la persona lo que logra visualizar, el emprendedor lo que logra visualizar es las necesidades de las otras personas y busca la forma de cómo solucionárselas. Si en un lugar X de repente se dan cuenta que no hay un lugar para comer y hay muchas personas que van a trabajar por ahí, decide llevarles de comer, y decide llevarles de comer tortas de jamón. Y entonces empieza a hacer sus tortas de jamón. Si las tortas de jamón están muy buenas, entonces la primera persona que compra la torta de jamón le dice a otra persona oye, fíjate que llegó un cuate o una chica que está viendo unas tortas de jamón bien ricas. Oye, ¿dónde? Y entonces van y le compran otra torta de jamón. Al no haber tanta competencia, pues las personas que tienen hambre, pues que van a ir a comprar tortas de jamón, porque una persona decidió llevarles comida para cubrir esa necesidad. Si esta necesidad es muy grande porque el lugar donde se está vendiendo la comida, el lugar donde están, es muy difícil el acceso para encontrar comida, el éxito del negocio es redondo. Obviamente no hay comida porque hay que cargar, trasladar muchas cosas a ese lugar. O sea, es que el emprendedor tiene que ver la forma de cómo llevar tortas, este pan, bolillo, jamón, etcétera, hasta ese lugar, prepararlas ahí con la higiene que se requiere para que precisamente no se enferme, y esto también afecta a su negocio, y por consecuencia cubrir esa necesidad de esas personas que están con hambre. Entonces, algo así empezaremos a entender el proceso de emprendimiento. Pero si estamos buscando trabajo, también tendríamos que tener en cuenta, es, ok, estoy buscando trabajo, pero ¿qué voy a hacer en el trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo nada más sé barrer, ok, ¿qué le voy a decir a la persona que sé hacer? ¿Cuántas calles he barrido? ¿Cómo agarro la escoba? ¿Por qué considero que barrer con este tipo de escoba puede ser más óptimo que con otro? No sé, parecería ser medio absurdo esto que te estoy diciendo, pero es concientizar lo que estamos haciendo y lo que sabemos hacer. Si te das cuenta, nos estamos olvidando de que estamos tristes porque no tenemos dinero y qué vamos a hacer, porque nos estamos enfocando en lo que sí podemos hacer y lo que nos va a remunerar con lo que estamos haciendo. Esto es un ejercicio muy difícil, mi querido amigo, muy complejo, muy complejo. Es que se dice muy sencillo. Pero hay que practicarlo día con día, y más cuando tenemos hambre. Pero en ese momento de hambre, de desesperación, se dice muy sencillo. Es acompañarte de, primero, la sencillez de la expresión, ¿no? De decir, tenemos que mirar en la otra dirección. Hay dos pantallas, nos vamos a enfocar ahora en aquella que me permite visualizar un camino de tránsito y no este de desesperación, sino este que me motive y me impulse en un sentido positivo. ¿Cuál sería el ejercicio que nos recomiendas, Doc, para poder cambiar la vista de la pantalla de crisis a la pantalla de tranquilidad y de ánimo? Una de las primeras cosas, amigo, es que hay que darte cuenta que estamos viendo la pantalla de crisis, porque no lo concientizamos, porque es automático. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. No somos conscientes de que estamos viendo o estamos consumiendo, estamos consumiendo ese producto, ¿vale? Claro. Pero sí es un hecho que tenemos manifestaciones físicas que nos indican que estamos viendo esa pantalla, ¿no? ¿Qué manifestaciones físicas tenemos? Dolencias en diversas partes de nuestro cuerpo. Puede ser dolencia, nos puede doler la cabeza, nos puede doler la nuca, nos puede doler la espalda, nos puede doler la planta de los pies, podemos tener algunas otras manifestaciones, como las manifestaciones físicas, la sensación de hueco en el estómago, dificultades para hacer del baño, muchos eructos, muchas flatulencias, inflamación del estómago. Podemos también tener una sensación de que no descansamos al despertarnos por la mañana. Podemos detectar también temblores en nuestras manos que son condicionantes de que en ese momento nuestra mirada está, ¿dónde? En la pantalla de crisis. Esas son nuestras manifestaciones, entre otras tantas más, en nuestras manifestaciones físicas que nos están diciendo, estás viendo la pantalla incorrecta. En ese momento, ya que detectamos que estamos viendo la pantalla incorrecta, tenemos que hacer un corte. Tenemos que empezar a girar nuestra vista hacia el otro monitor y para hacer eso, tenemos que concentrarnos en algo que nos distraiga de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y eso que nos va a distraer de lo que estamos viendo se va a llamar nuestra respiración. Ese es el primer paso, nos vamos a ir a nuestra respiración. Ya que detectamos que estamos viendo la pantalla inadecuada y nos dimos cuenta por las manifestaciones físicas que estamos presentando, entonces empezamos a voltear a nuestra respiración. A veces eso parecería fácil, pero no es sencillo. Y una forma muy simple de darnos cuenta cómo estamos respirando es bajar nuestra vista y revisar nuestra barriguita. Fíjate, bajamos nuestra vista, vemos nuestra barriga y decidimos hacer la pancita de sapo. Entonces, metemos aire, exacto, metemos mucho aire y vemos cómo nuestra pancita se hace grande. Y es que, y soltamos el aire. Hay algo interesantísimo. Metemos aire, pero que la pancita se haga grande. Resulta ser, Doc, efectivamente, que con los años hemos aprendido a respirar, pero parece ser que con el pecho. Es decir, cuando respiramos, inflamos el pecho y no la barriga. Es correcto. Es una forma incorrecta, Doc. Totalmente. De hecho, debe de inflarse ambas instancias. Bueno, bueno, sí, sí, bueno, me escuchaste. Creo que ya estamos nuevamente en línea. Sí, de hecho, de hecho, perfecto. De hecho, lo importante es llenar ambas cavidades. Bueno, realmente lo que se infla es nuestros pulmones, pero al momento que nosotros expandimos nuestro abdomen es porque estamos relajando nuestro diafragma, lo cual indica que le estamos dando más espacio a nuestros pulmones para que se inflen y por consecuencia los hacemos más efectivos. Y esto permite un mejor intercambio de gases, precisamente, de que saquemos dióxido de carbono y metemos oxígeno y esto le da energía a nuestro cerebro para que se ponga a pensar, para que en lugar de estar viendo o consumiendo crisis y poniéndonos en el sistema de alerta, entonces busquemos la respuesta a esa situación que nos está alertando. Por ejemplo, en el caso de los conejos, algunos que algunas personas que he conocido que van a cazar conejitos, dicen que lo que llevan es una lámpara, y el rollo es cuando ven el ruidito que probablemente hay un conejito ahí, le avientan la luz, la luz es tan cegadora que el conejito se espanta y lo lógico sería que el conejo saliera corriendo, porque lo van a matar, pero es tan fuerte su susto que se queda trabado, se queda paralizado y en ese momento, pues obviamente no pierde la vida. Entonces eso llega a suceder en el caso del ser humano y piensa que quedarse quieto es algo como que el conejito, entonces por eso no se quiere quedar quieto, quiere seguirse moviendo y viendo la pantalla de crisis, viendo la pantalla de crisis, la pantalla de crisis, hace parecer ser que estoy haciendo todo lo posible por solucionar el problema y con esa pantalla de crisis siento que sí estoy buscando trabajo y que estoy haciendo todo lo optimizado y que estoy teniendo la mejor actitud del mundo y que estoy diciendo todo lo bueno que soy y por consecuencia voy a conseguir trabajo porque estoy bien haciendo las cuentas. Pero con este aceleramiento no estamos haciendo nada, estamos repitiendo el mismo patrón, mismo patrón, mismo patrón, mismo patrón, por eso es que es tan importante que nos salgamos de esa pantalla, nos enfocamos en la respiración y entonces ya tenemos la oportunidad de voltear nuestra vista a esta segunda pantalla. Vamos, y la segunda pantalla es precisamente los puntos de inspiración porque vale la pena trabajar, no porque tengo hambre, vale la pena trabajar porque voy a conseguir lo que necesito, porque voy a desarrollarme, porque voy a mantener a mi familia. cambia el contexto, parecería ser que es lo mismo, pero ya no se está viendo desde el punto de vista de la sobrevivencia, ya se está viendo desde el punto de vista de lo agradable, de que guau, voy a tener el empleo y la voy a hacer. Vamos, es en ese momento cuando nos empezamos a motivar desde adentro y es verdaderamente cuando verdaderamente, perdón por repetir dos veces, buscamos trabajo, ¿no? Porque cuando estamos buscando trabajo con un crisis, no estamos buscando, realmente estamos pasando de largo porque estamos tan focalizados en la pantalla de crisis que no vemos muchas oportunidades que puedo asegurarles ya pasarán a su lado. Así de grave es el asunto. Parecería ser que no hay ninguna solución y ya han pasado varias soluciones enfrente. El estar en sobrevivencia nos hace tener algo que se conoce como sesgo cognitivo. No nos permite ver las situaciones que están verdaderamente pasando a nuestro alrededor. No vemos las oportunidades que se están presentando, ¿no? Y no hablamos con las personas indicadas para que nos ayuden. Mi padre decía que tenía un dicho muy presente en él. Dice, si tienes un problema, cuéntaselo a todos. Y muchas veces lo que la gente dice, no, no le cuentes tu problema a todos porque van a buscar la manera de cómo destruirte, de cómo afectarte y todo el asunto. Pero si tenemos un problema y lo contamos con gente que tenemos un cierto nivel de confianza, alguien llega y nos dice, ah, mira, fíjate que mi compadre estaba buscando a alguien que le echara la mano, ¿no? Ah, fíjate que en tal situación están contratando tal parte, ¿no? Porque al final de cuentas, socialmente, es como podemos ir encontrando también respuestas. Entonces, creo que hay varias opciones, mi querido amigo, ¿no? Pero las básicas podemos cerrarlo, quitemos la vista de la pantalla de crisis, enfoquémonos en nuestra respiración para salirnos de esa pantalla de crisis. El ejercicio es muy simple, veámonos la pancita, inflemos pancita, inflamos pancita unos dos o tres minutos, puedo asegurarles que en ese momento la sensación disminuye notablemente de lo que estamos sintiendo y enfocamos nuestras necesidades en algo más virtuoso, ¿no? Y eso hará que salgamos a buscar trabajo sonriendo y seguramente con esa seguridad de que vamos a encontrar, ¿no? Ahí hay algunas otras cosas que sonarían medio esotéricas, pero sin embargo, tienen un alto impacto que es la ley de la atracción, ¿no? Y es precisamente mucho de lo que pensamos es lo que atraemos, porque al final de cuentas acabamos en consecuencia con lo que pensamos. Es importante tomarlo en consideración y saber que el doctor mente también tiene líneas de acceso en sus distintas redes sociales en donde hemos de decir que tiene mucha actividad. ¿En dónde te encontramos, Doc? Claro que sí, mi querido amigo, me encuentran en Twitter como arroba Mario Citalán, en Instagram como Mario guión bajo Citalán y también me encuentran en TikTok como arroba drmente arroba doctormente ahí me van a encontrar, recuerden, no bailo, pero lo que subo son videos para despertar la mente. Ahí está el doctor mente participando con nosotros, no nos despedimos sin antes solicitarle que por favor nos deje la frase del fin de semana que tenga que ver directamente con lo que platicamos ya, Doc, ¿cuál sería esta frase? Lo podríamos resumir de una manera muy simple, el trabajo es una bendición, así que busquemos la bendición de la vida. El trabajo es una bendición, así que busquemos esa bendición de la vida. Lo dijo el doctor mente Mario Citalán, el conductor de esta sección integralmente nuestro colaborador especial de todos los viernes a quien le tenemos no solamente mucha admiración sino alto aprecio. Muchas gracias, Doc. Nos escuchamos en ocho días.